Música Buen día señor, ¿qué bracito se va a vacunar? Bien, permisito, ¿sí? Sí, va a respirar profundo, tranquilo, relajado Era el único que estaba cuando llegué, era el primero La atención, como te digo, es muy buena Sí, sí, puede sacar su foto, tranquilo Relajado, ¿sí? Ahora va a tener presionadito acá, ¿no? Muy buena atención por parte del personal de la salud Y agradecerle a ellos y que la gente se haga vacunar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video